Buenos días, agradezco la invitación de la bióloga Lidia Aguirre y del director general del parque Ricardo Santana. Gracias por aquí nos cuesta. Anteriormente estuvimos con ellos en unas pláticas para buscar líneas de acción y proyectos que puedan favorecer al parque Chapultepec. Estamos creando algunas acciones que vamos a implementar más adelante. Como pueden ver, ellos nos pidieron que les diéramos capacitación a todos ustedes. Morelos, anfitrión del mundo.